Estamos en Jaipur, en la entrada esta que ven aquí, es la entrada de la ciudad antigua, que es una belleza, y lo que hay dentro de la ciudad antigua es el mercado, que está bellísimo, está adornado con guirnaldas y cosas arriba en las calles, porque para festejar el gallo, es la cosa más increíble, la belleza de las telas es bellísima, es colorido, pero hay un tráfico, y un movimiento, y una bulla, y una congestión, y un caos, si creemos. Y ahí está Norato, mira, ahí está Norato. Este es un templo de colorado, ve a qué chiquito lo está haciendo. Y aquí los policianos lo está haciendo correr.